Estar vacunados es un derecho de todos los niños y niñas. Que reciban sus vacunas es nuestra responsabilidad. Desde el 27 de abril al 15 de mayo, ponte para la prevención. Vacúnalo contra la rubeola y el sarampión. Si tu hijo o hija tienen entre 1 y 4 años de edad, llévalo al puesto de vacunación más cercano y pide también la desparasitación. Exige la tarjeta. Gracias.